Buenos días vecinos, compañeros, buenos días los chicos de la Cámpora. Bueno, la verdad que queda gusto escuchar a un peronista hablando de nuestras necesidades básicas. Y lo que están teniendo ustedes en sus manos es la forma en que podemos mostrar y tener un derecho que es el derecho a la propiedad. Lo que ustedes tienen, no se los regaló ni Cristina, ni la División, ni el Entendente Duqueaga. Lo que ustedes tienen es un derecho que lo tienen desde el momento de nacer, es el derecho a la propiedad. Claro que como decía en el tribano, tiene que haber voluntad polémica para que todo el pueblo pueda acceder a su derecho, para que todo el pueblo pueda ejercer ese derecho. Y esa voluntad política que siempre tuvimos desde el peronismo, que en alguna etapa también de nuestra historia le hablamos un poquito, ahora le hablamos en la instancia y arrancamos para otro lado. Pero que con la llegada de Néstor y con el gobierno actual de Cristina y con toda la fuerza que se pone de la provincia para que esto se pueda realizar, estamos reafirmando una vez más el sentido que tienen que tener las políticas sociales de inclusión. Y no una inclusión desde el aspecto lastimoso de que necesitan, no, no, no. Una inclusión a partir de reconocer los derechos y de trabajar para que esos derechos puedan ser ejercidos por los ciudadanos. Si no, los derechos aparecen solamente en la Constitución, en las leyes y los ciudadanos se quedan esperando que en algún momento les llevan a su oportunidad. Esto no es cuestión de que llevan a oportunidades, esto es cuestión de que quienes estamos en la función pública nos ocupemos todos los días por reivindicar y hacer que cada uno de nosotros pueda ejercer ese derecho natural que tenemos. Y esa escritura que agrega valor a la propiedad que ustedes tienen, en lo que yo lo decía, un 30% más al valor de la propiedad y que es, si lo ponemos en análisis, es una de las formas que tenemos para redistribuir de manera iniciativa el ingreso en Argentina. Ustedes van a tener un 30% más de valor de su propia tierra, que el día de mañana lo quieren venderse cuando usen dinero efectivo y ese poder adquisitivo mayor que ustedes tienen dado, no se los dio ningún empresario, ninguna industria, ningún mágico iluminado, se los dio la posibilidad de que ustedes tengan el derecho a tener una escritura. Digo, como las políticas, cuando son políticas de inclusión, ponen en valor cosas, pero ponen en valor cosas a los que menos tenemos primero y a los que más tienen después. Siempre hay que pensar por el que menos tienen, porque no tenemos tiempo de esperar nosotros. Hay otros que un año más, un año menos, significa que ganaron poco menos de lo que venían ganando. Nosotros un año más, un año menos, como el día de hoy, a partir de hoy, para mañana, ya nuestra vida es otra, aunque se parezca mucho a la vida de ayer. Ya nuestro sentimiento es otro, nuestra sensibilidad es otra. Y cuando nos estemos con los chicos y hablamos la carpetita, y se sienten a leer todos, a ver qué dice, se empuja tanto y todas las cosas que pueden los escribanos, ¿no? Eso, todo eso. Digo, cuando lean eso, cuando están diciendo el título de propiedad del lugar que les pertenece. Ahora, cuando recordamos hace días atrás, otro año más de la independencia argentina, esto es parte de su independencia. El cuidado es parte de la soberanía de la familia. Libres y soberanos son los ciudadanos que tenemos en Argentina. Libres y soberanos son los ciudadanos que soñó Néstor y que sueña Cristina cada día. Libres y soberanos sueña este intendente ver a toda su comunidad. Muchísimas, muchísimas gracias por estar acá. Que luego nos digan que nos vamos a estar adelante y que nos vamos a estar en todo. Gracias. Gracias.